Hola, soy Rubén. El México que imagino en el futuro es un México donde no haya 25.000 niños sicarios en los cárteles, como es actualmente. Un México donde todos los niños realmente terminen la educación primaria y no 62 como ahora. Ahora 62 de cada 100 terminan la escuela, terminan la primaria. Solamente 46 terminan la secundaria, solamente 15 terminan la prepa. Entonces yo quiero, imagino un México así, donde no hayan esas cifras espeluznantes. Un México donde hay una educación vial. Un México donde los conductores, los automovilistas respeten las leyes de tránsito. Un México donde no llegues a tu casa en la noche asustado. Un México donde puedas caminar libremente por sus calles, unas calles tan bonitas. Donde, insisto, donde haya una educación vial. Que seas un peatón libre, un peatón que no tema a los conductores. Donde puedas andar en bicicleta. Donde haya más de 3 o 4 ciclovías. Donde haya muchas ciclovías, ojalá que el transporte público funcione. Un México donde haya transporte público, donde el auto sea nada más una especie de necesidad dominguera, de paseo. Pues ese es el México que yo quisiera.